¿Qué es la Provincia de Misiones? No se corresponde con la riqueza, con la renta y con los ingresos y el valor agregado que hoy genera la Provincia de Misiones comparada con las otras provincias del país. Si vos sacás las cuatro provincias centrales del país, o sea, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Misiones es la primera provincia que menos coparticipación recibe per cápita, después del país central, que es el país más rico y que tiene mucha actividad privada productiva. Misiones también tiene mucha actividad privada productiva, pero estructuralmente somos una provincia pobre, como son todas las provincias del norte argentino, pero a esto agravado por una coparticipación que ha quedado injustamente desactualizada. Claro, digamos, nuestra pobreza estructural está dado básicamente por la diferencia de coparticipación. Porque, a ver, producimos hierbas, se vende todas, turismo, destino turístico número uno, madera, pasta celulósica, tabaco, es decir, somos líderes en varios aspectos de nuestra producción a nivel nacional, pero recibimos muy poca plata. Misiones hoy es la octava economía del país, pronto a convertirse en la séptima, y además es la primera del norte argentino, o sea, del norte argentino es la provincia que más produce, que más valor agregado genera. Pero, naturalmente, tenemos este freno, que es los pocos ingresos que recibimos de la coparticipación federal. Como vemos que es muy difícil modificar la ley de coparticipación federal, porque esto requiere el acuerdo unánime de todas las provincias, con que una provincia no te firme el acuerdo, la reforma no sale. Lo que parece más razonable, lo ha manifestado el conductor de la renovación, el ingeniero Rovira, y a cuantos candidatos a presidente que hoy están visitando la provincia, se le viene manifestando esta posición del frente renovador, es plantear una compensación, es decir, una reparación histórica, que se da a través de una ley, una ley del Congreso de la Nación, que no requiere unanimidad, sino que requiere, bueno, la aprobación de las mayorías del Congreso para reparar a la provincia. Ahora, reparación como ha tenido la provincia de Buenos Aires, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que después ahora con Macri se reactualizó, digamos, para un súper presupuesto para María Eugenia Vidal, pero hay que, es una maniobra tremenda la que hay que hacer en el Congreso de la Nación, porque todas las provincias van a pedir lo mismo, digamos, o por lo menos todas las del norte grandes, seguro. ¿Cómo ve el tema ahí en el Congreso? Bueno, justamente creo que la importancia, el escenario el año que viene va a mostrar un Congreso sin mayorías, es decir, todo indica que las elecciones presidenciales que se vienen en octubre próximo, ningún partido nacional va a tener mayoría propia en el Congreso de la Nación, con lo cual los bloques provinciales, como el de la renovación, va a tener mucho peso al momento de darle gobernabilidad al presidente que resulte electo. Por eso es importante que los cuatro diputados que hoy son candidatos de la renovación a diputados nacionales puedan ser electos, ingresen al Congreso de la Nación para que junto con los dos que quedan, que son Ricardo Huelva y Frayda Morales, bueno, hagan... Un bloque potente, fuerte. Un bloque potente para tener peso y hacer todo este trabajo político del reclamo de esta compensación histórica. Algo que ha pasado lo mismo con la realidad de Yacileta, es decir, este logro que ha tenido la provincia con las realidades en especies que se ha conseguido hace pocas semanas, es también producto de estas gestiones que se han hecho desde el Ministerio de Energía de la Provincia, junto con Hacienda, pero también un buen trabajo de nuestros legisladores nacionales, en especial del diputado nacional Ricardo Huelva, que preside la Comisión de Energía y que ha trabajado con nosotros en este reclamo. Bueno, ¿cuáles serían, digamos, las reivindicaciones que pediría la provincia de Misiones? Mira, estamos hablando de, por lo menos, de duplicar o triplicar el actual monto de coparticipación, para llevarlos a un volumen que represente o que sea razonable con lo que hoy produce y que genera la provincia de Misiones. Hoy nosotros, nuestros datos hablan de que por cada 3 pesos que Misiones genera y produce y permite que la FIM recaude, solamente vuelve uno. Estos datos están corroborados en función a la información propia que elabora la provincia a partir de la misma dirección de renta, que contrasta por ahí con algunas declaraciones, yo lo vengo aclarando, del diputado nacional Luis Pastori que dice que no es cierto. Pero entiendo yo que el diputado Pastori toma la información de la FIP y esto da lugar a interpretación errónea. ¿Por qué? Porque una empresa que tenga su casa matriz en capital federal y una sucursal de Misiones para la FIP, esa empresa declara todo en capital federal, o sea, tiene suscriptos en capital federal. Claro, lo toman como una... Una empresa 100% radicada en Córdoba, en capital federal... Y no toman esos datos a la hora de pensar en Misiones. Claro, no hay distribución gráfica a acuerdo a la realidad. Bien. El gobernador Pazalacua decía, de cada 7.500 millones que van a Buenos Aires, 2.500 nomás vuelven. Esto de cada 3 pesos, como decía usted, 1. Y justamente Pastori, pero también otros candidatos de Juntos por el Cambio durante la campaña, especialmente profesionales del área de la contabilidad, sostenían lo contrario, que usted ahora bien lo aclara. ¿Lo habló con otros contadores? ¿Hablaron de este tema? ¿Lo pudieron mostrar? Digamos, hubo una discusión muy técnica en algún momento. Sí. Bueno, nosotros, en nuestro equipo de Hacienda, lo hemos trabajado. O sea, esta información que surge de la dirección de renta, si la ha manifestado la dirección de renta, nosotros la hemos trabajado, la hemos verificado, y es así. O sea, está comprobado que es así. Pero además, por ir contrastando con otras manifestaciones, muchos hablan de que estamos recibiendo mayores ingresos, ya sea por coparticipación o por remesas, que en los anteriores. Y la verdad es que no es así. Hoy la coparticipación, esto ya es otro dato, es un dato más coyuntural. Lo que va este año, la coparticipación en emisiones está viniendo entre 8 y 10 puntos ya por debajo de la inflación. No es un dato menor. Aunque se reciba más dinero, en términos reales, es mucho menos por la inflación. Mientras los medicamentos que tienen que comprar el Ministerio de Salud Pública aumentó un 50%, nuestra coparticipación no aumenta un 50%. La mercadería para los comedores aumentó un 50% y nuestra coparticipación aumentó un 50%. Es decir, esto significa que la coparticipación está 8 o 10 puntos por abajo de la inflación. Lo cual es un dato preocupante, porque quiere decir que los recursos alcanzan menos para cubrir toda la necesidad de funcionamiento del Estado. Te preguntaba los dos o tres temas principales que reclama como reivindicación, emisiones. Mejor coparticipación, por lo menos duplicar o triplicar. ¿Qué más? Bueno, el tema de las regalías es un tema que todavía está en discusión. O sea, lo que se ha conseguido en las últimas semanas, nosotros consideramos que es el primer paso recién. Hay un trabajo más de fondo, hay un reclamo más profundo con el tema de las regalías, que significa un mayor monto y un mayor reconocimiento para la provincia de emisiones. Ese creo que es el segundo ítem importante. También hay otros reclamos que están en marcha. Tenemos reclamos naturalmente por ANSES, donde nos está enviando el pago que le corresponde por el financiamiento al déficit de las cajas provisionales provinciales. No está mandando la plata. No, no está enviando, bajo el argumento de que por ahí no se le envió la información. En realidad el IPC mandó la información, los archivos vinieron rebotados por información incorrecta, pero ya el IPC se ha enviado como 500 veces la información y siempre con rechazos. Ya estamos en el séptimo mes del año y no hemos recibido ni un solo peso. ¿Y cómo se afronta eso? ¿Con recursos propios? Y bueno, sí, lamentablemente tenemos que afrontar este faltante de envío de fondos con recursos propios. Y a esto hay que sumarle también la caída de envío de fondos para obras. Ya el año pasado hubo una importante caída del envío de nación para obras de vialidad, de viviendas y lo que tiene que ver con programas de hábitat o promueva. Este año volvió a caer, no solamente en términos reales, sino en términos nominales, es decir, comparado... Cachó el año pasado y este año menos todavía. En términos nominales, es decir, menos montos que el año pasado. En términos de lo que es la coparticipación, en los primeros seis meses del año, estimamos nosotros que son cerca de 1.500 millones de pesos menos que la provincia dejó de recibir por estos ocho puntos menos de coparticipación en términos reales. Y en términos, por ejemplo, de esto del ANSES. Y en términos del ANSES, para los primeros seis meses del año, estamos hablando de cerca de 300 millones de pesos. 300 millones que no han venido. Y en cuanto al envío de fondos para obras, estamos hablando de cerca de 2.500 millones de pesos. ¿Y cómo ven la economía futuro? Más allá, o sea, puede ganar Macri, puede ganar Fernández. ¿Cómo ve usted, además como economista que es, el desarrollo futuro de la economía en la Argentina, con este panorama de hoy, digamos, y las perspectivas? Bueno, es muy difícil hacer futurología en este escenario, ¿no? Pero lo que se está viendo ahora es que se está viviendo un pequeño veranito económico, porque el Gobierno Nacional comenzó a tomar algunas medidas más proactivas. Con el ahora 12 flexibilizado, que permite comprar en cuotas a una baja tasa de interés, que la compra viene durable, esas 12, 18 cuotas, a una tasa del 20%, está incentivando el consumo en algunos rubros que venían bastante ralentizados en su venta. El tema de venta de automóviles, si bien no se recuperaron, con este programa que ha salido ahora, también ha permitido por lo menos mantener las ventas o que no sigan cayendo. Entonces, entiendo yo que en estos meses, hasta octubre... Pero también con mucha plata afuera para esto. Por eso. Yo creo que ahora hay un plan, un plan de muy corto plazo, que es tratar de que la economía se recupere un poquito, o que se sienta una ley mejor. Con las elecciones. Claro. ¿Y después? Después de las elecciones va a ser muy difícil ver lo que va a pasar. Creo que si no hay una variable que muestra alguna recuperación de fondo, de vuelta, la economía va a terminar con un año de recesión. Y el año que viene, sí, ya todos, vaticinan todos los economistas a nivel nacional, ya hablan de que el gobierno que venga tendrá que trabajar en alguna reestructuración de los vencimientos de la deuda del año que viene. Sí, porque son muy importantes. Bueno, les quiero preguntar, sí, acá en la provincia de Misiones, la verdad que se ha mantenido como una isla en todo este escenario, incluso con medidas que ahora el gobierno nacional empieza a tomar, como son los planes, los ahora, ahora misiones, digamos, ¿no? Sí. En gas, en carne, en distintas... ¿Qué nos dice de cómo está ese tema? Bueno, hoy hay más de 15 programas que están en ejecución. Ajá. Más de 15 programas ahora, ¿no? El último que se lanzó fue la hora carne con muy buena repercusión. Estamos promocionando la adhesión de comercios, que eso es un trámite que lleva tiempo y queremos que estén todos adhididos en el mayor tiempo posible. La verdad que los programas ahora tienen muy buen resultado en cuanto a que los sectores económicos involucrados todos manifiestan de que realmente esos días de promoción la venta le repuntan. Sin duda, esos días de que cuando está vigente la hora góndola, o la hora misiones, o la hora bebé, en esos días hay una mejora en las ventas. Se logra que las familias consigan mejores precios, es decir, puedan llegar mejor a fin de mes comprando productos a mejores precios. Esos comercios, esas industrias, venden más, con lo cual cuidamos la fuente de trabajo de la provincia de Misiones. Pero, por sobre todo, creo que esto es lo más importante, se genera un humor económico por lo menos positivo. Es decir, estos sectores involucrados tienen otro ánimo, porque ven que su actividad no está decayendo, sino que se mantiene o mejora y eso genera un humor económico que para la economía no es un dato menor. Cuando la población tiene un humor económico pesimista, nos derrapamos. Y cuando el humor económico, el humor social, tiene otro sentido, la verdad que los resultados son muy buenos. Bueno, el famoso círculo virtuoso que empieza además con un estado anímico, digamos, con algo que ayuda a despegar la economía. Hay elecciones, hay pasos en tres semanas, después de las elecciones de octubre. ¿Cómo está viendo el escenario aquí en la provincia? Bueno, creo que la Renovación ha planteado una estrategia coherente con lo que ha venido diciendo en todo este tiempo. O sea, reivindicar el misionerismo, reivindicar esto de la boleta corta, llevar solamente candidatos a diputados nacionales que vayan a defender los intereses de la provincia de Misiones. Y no que vayan a votar por un mandato partidario, tal vez a veces en contra de la provincia de Misiones. Yo recuerdo, creo que fue el año pasado cuando hubo una propuesta para modificar la ley del INM, que iba a favorecer a los pequeños productores y secaderos de la provincia de Misiones. Los diputados de la Renovación naturalmente votaban a favor y tuvimos un diputado de Misiones, que fue el diputado Pastor y que votó en contra porque tuvo, bueno, o por mandato partidario o por quedar bien con su partido nacional. Entonces, acá, eso sí tenemos que destacar, es decir, la necesidad de tener realmente legisladores que cuando tengan que votar por Misiones, realmente lo hagan priorizando por sobre el partido al cual pertenecen.